La Almazana Municipal Cacerío de Temizas finaliza la campaña 2015 con más de 36.000 kilos de acero. Virgen Extra El Ayuntamiento de Agüímez fue el primero en adquirir una máquina de elaboración de aceite de oliva para ofrecer el servicio a los agricultores y agricultoras de la zona. En estos momentos existen ocho almazaras en la isla, lo que demuestra la apuesta que se está haciendo por parte de las administraciones y profesionales de cara al futuro del sector olivarero. Aunque aún queda pendiente el seguir trabajando coordinadamente para avanzar en el abaratamiento de los costes de producción y en la mejora de las calidades de los aceites obtenidos. Esta iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Agüímez, es un ejemplo de cómo desde las administraciones públicas se puede fomentar y promover un sector que hace 15 años estaba en vías de desaparición. La iniciativa surgió como servicio público dirigido a los agricultores y agricultoras locales de la zona y aún hoy se mantiene esta filosofía de trabajo. Pero además este proyecto ha servido como experiencia piloto para que surjan otras iniciativas, tanto de carácter público como privado, que fortalecen, dan independencia y diversifica el sector.